Señoras y señores, ha llegado el momento cumbre, el momento especial, donde los egresados van a reflejar su alegría de las metas cumplidas, claro que sí, con el lanzamiento de birretes, así que todos me siguen, todos me siguen a la voz de tres, ese lanzamiento de birretes, con ese orgullo de haber culminado con éxito, su carrera profesional de educación inicial, educación física y computación e informática, lanzamiento de birretes a la una, lanzamiento de birretes a las dos, lanzamiento de birretes a las tres, y arriba los profesores en Perú.